Con La Huella te traemos a lo nuevo que se viene para Charba Buena. No te pierdas por la pantalla de La Huella los avances de Único Sport. Quedate con nosotros. Estamos acá con Fernando y Sixon. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo anda La Huella? Muy bien, gracias. Contanos, Fernando, cómo nace Único Sport. Único Sport nace porque este complejo, que ya es un complejo, fue adquiriendo cada vez más deporte. Inauguramos las cuatro canchas de tenis, siguieron las tres canchas de squash y ahora con amigos, ex futbolistas y futbolistas vigentes, tuvimos la hermosa idea de armar el fútbol 5 y el fútbol 7, que es donde estamos parados ahora. Buscamos el nombre del complejo, nos gustó Único Sport y nació Único Sport. ¿Y cómo se te ocurrió incorporar el fútbol además del tenis? Por amigos como Lucas Ischuk, Seba Longo, que son amigos, futbolistas muy conocidos y siempre charlando un poco le decíamos, bueno, metamos fútbol, metamos fútbol y bueno, hoy estamos a un mes de inaugurar las canchas de fútbol 5 y las canchas de fútbol 7. Me parece que el fútbol es algo muy masivo, que le gusta a todos, que anda muy bien y bueno, con amigos decidimos hacerlo esto. ¿Y hace cuánto que están trabajando en esto? Ya venimos con la obra del fútbol hace casi dos meses y próximo a inaugurar en un mes, así que bueno, saben que están invitados y queremos verte jugar a la pelota vos también, ¿no? Ya vamos a venir con zapatillas y ropa deportiva para jugar al tenis y a la pelota. ¿Cómo van los avances? ¿Está haciendo buenos avances rápidos? Sí, estamos casi al final con el tema de la herrería, estamos poniendo las columnas de las luces, todas las luces son LED, que te diría que no sé si otro club de fútbol la tiene, club privado de fútbol la tiene. Y en un mes queremos ya inaugurar y vamos a hacer una parte también en quincho, asadores, una parte linda atrás que con el tiempo ya va a quedar inaugurado, pero en un mes estamos largando ya el fútbol. Entonces además de las canchas de fútbol y además de las canchas de tenis va a haber otros deportes y también un bar y quincho. Así es, nosotros estamos incorporando el fútbol y estamos incorporando el padbol también, que van a ser las dos primeras canchas acá en Tucumán, que es muy parecido al padle, pero como fútbol tenis, digamos, que vale la pared de atrás, bueno, tiene todo su reglamento. Vamos a estar acá cuando ya esté casi terminada la obra para presentar y para inaugurar. Sí, más vale que venga de suercito y apegale un poco a la pelota. Buenísimo, muchas gracias. Muchas gracias y un saludo a la huella. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!